Música El addon de los árboles de Karmaland Mira de hecho se ha generado uno ahora mismo ahí Y bueno En el día de hoy os vengo a hacer la review A este addon, porque es un addon magnífico Tiene unos poquitos De errores, yo Solo he visto dos errores Solo he visto dos, vale Pero el addon está genial O sea, yo creo que es uno de los mejores Que han sacado para Minecraft Pocket Edition Aunque ya os he dicho, tiene solo dos errores Por los cuales yo clasificaría Este addon con nota más baja Pero es espectacular Bueno, hoy os traigo la La gran review a este addon Que nos agregaría lo que viene siendo Tres árboles Que sería el de El de roble, o sea, sería este El de roble en blanco No sé cómo se llama Y el, bueno, un árbol Que no está en el Dynamic Trace, que es el de las palmeras Ok, fijaos, aquí ya tenemos los árboles Vale, y el primer error Que he notado Eh, bueno Que he visto en vídeos Es que no se puede talar Desde aquí Ah, pues sí, sí se puede Ah, pues nada No, no, no No es un error, chavales No es un error Lo acabo de confirmar Lo acabo de confirmar Ok, no es ningún error Bueno Como acabáis de ver Pues yo talo el árbol Se puede talar tanto en creativo Como en supervivencia Esto me ha encantado Esto me ha encantado Porque fijaos A ver, voy a hacer la comprobación Ah, no, mira, mira Sí que está el error Mira, ¿lo ves? No lo puedo Lo tengo que talar desde abajo Fijaos Lo tengo que talar desde abajo Claro, es que yo me he quedado con la duda esta Porque se acaba de romper esto Desde, desde Un poquito más alto Pero bueno Bueno, en el día de hoy Os vengo a hacer la review Y os vengo a enseñar Pues el Dynamic Trace Fijaos qué bonito, ¿vale? Hay dos inconvenientes El primero Os va a dar un poco de laja al mundo ¿Por qué? Porque los árboles se van a estar generando Infinitamente O sea, tú aunque cortes uno aquí, ¿vale? Tú aunque lo cortes A lo mejor dentro de Unos 20 minutos 30, una hora Se te genera otro árbol por aquí O sea, que el árbol Tiene una generación infinita En cualquier sitio Para que me entendáis No sé si lo habréis entendido Pero bueno Bueno, el Dynamic Trace Funciona con modo experimental Creo No sé si funciona En modo experimental Me parece que sí Yo tengo el mundo En modo experimental Con lo cual Me imagino que sí Funcionara en modo experimental Pero en modo experimental Me parece que no Porque tiene que hacer aquí Una animación ¡Hala! ¿What? Se acaban de caer Los tres árboles Pero qué guapo, ¿no? O sea, que si los árboles Están juntos Se caen ¡Hala, tú! Esto no lo sabía, loco ¡Lul, brul, lul! No, no, en serio Me acabo de quedar flipando Literalmente Me acabo de quedar flipando, loco ¡Wow! ¡Wow! En serio Esto yo no lo sabía, ¿eh? O sea ¡Wow! ¡Wow, tío! ¡Wow! Bueno Me voy a poner en supervivencia Bueno Una vez nos hemos puesto en supervivencia Podemos talar el árbol Con cualquier cosa Con la mano Con un hacha Con lo que queráis Lo podéis talar con lo que queráis Y fijaos, la animación Es idéntica Es que es igualita A la de PC O sea, el Pamsito se la ha sacado esta vez El Pamsito Se la ha sacado Con el Security Craft Y el Dynamic Trish Se la ha mamado Se la ha mamado Fijaos, es que esto Esto es alucinante, gente Bueno Bueno, nos daría la maderita Ok Y también falta un addon Un addon También falta un árbol El cual sería el de las palmeras Que se estaría en el bioma del desierto Pero Por aquí no veo ningún bioma del desierto Pero Os voy a enseñar Lo que viene siendo Lo que suelta Suelta Bueno, no sé qué madera suelta Ok Pero suelta Unos cocos Con los cuales Nos lo vamos a poder comer O sea Vamos Nos va a soltar estos cocos Aquí Ok ¿Qué hacemos nosotros con estos cocos? Nosotros Vamos a una mesa de crafteo Aquí vamos a una mesa de crafteo Y ponemos los cocos Así Y nos daría El water coco Ok Y este Esto no lo podríamos comer Fijaos Esto no lo podemos comer O sea que está nice Está bastante nice Bueno Si queréis el addon Va a estar aquí en la descripción A ver Os voy a poner El Bueno Os voy a poner la imagen de la palmera Ok Os la pongo Ahí está Es así La palmera O sea Es un diseño guapísimo La verdad O sea Lo digo en serio Es un diseño bastante guapo El de la palmera Aunque me parece que la textura De De lo que vienen siendo las hojas Mira La textura está como un poquito bugueada Pero Hombre Casi no se nota la verdad O sea No se nota que está bugueada Tío No se nota de abajo Solo se nota los laterales Pero vamos Que esto Esto Nadie se va a dar cuenta De que está un poquito bugueada Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Porque este addon De verdad es alucinante Espero que os haya gustado Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós